Y con motivo de la Semana Nacional de Protección Civil, ayer se realizó un macrosimulacro en todo el país, incluido el Estado y la región, aunque nadie se imaginaría que menos de una hora después el simulacro se convertiría en un ejercicio real. A las 12 del día con 19 minutos de este lunes sonó la alarma sísmica en los municipios donde tal cosa existe para anunciar el simulacro en el que participaron autoridades y sociedad civil. El ejercicio se realizó sin incidentes en los diferentes municipios de la región y cuando a las 13 de la tarde con 5 minutos ocurrió el sismo verdadero que obligó a repetir el protocolo, ya no era un hecho hipotético, sino uno real, el famoso sismo de 7.7 grados, pero hay como curiosidad que la simulación que se hizo del sismo a las 12.19 hablaba de actuar en un hipotético movimiento de tierra que se originaba en Michoacán, lo que se convirtió en realidad minutos después.